Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, que fue ayer lunes 14 de noviembre, teníamos planificada la actividad de tomas al azar de glucemias para detectar personas con ciertas alteraciones. Debido al día y que no podíamos estar al aire libre, decidimos suspenderlo para hoy. Así que bueno, lo que hacemos es una detección del azúcar en sangre de gente que va pasando. ¿Y cuál ha sido su resultado en general? ¿Has sido un análisis? En general bastante positivos, no han dado casos de diabetes. Hay personas en las que la glucemia les ha dado un poco alterada, así que los hemos derivado al médico clínico para que le haga análisis un poco más completos. Y después de la revisación, bueno, se determinará si tienen que pasar por el servicio de nutrición o qué hacer. ¿La predisposición de la gente qué tal es? Excelente. La verdad que apenas se enteraron, vinieron y hubo una cola bastante larga hace un rato, al principio de la ubicación del stand. Muy buena predisposición. Bueno, recordemos la gente, todos sabemos lo dañino que es la diabetes. ¿Qué es lo que la ocasiona? ¿Cómo podemos evitarla? Bien. Más allá del factor genético que siempre puede llegar a estar presente o lo hereditario, hay muchos factores ambientales que tienen que ver en el desarrollo de esta enfermedad. Entre ellos el sedentarismo, la mala alimentación, así que lo que se recomienda es una alimentación completa y balanceada, siempre adecuada a la edad de cada persona y a la realización de actividad física con frecuencia para evitar los kilos de más que también son predisponentes para esto. Hay que evitar el azúcar. A medida que pasa la edad, mientras más grande la persona, hay que consumir menos azúcar. Exacto, pero no nos confundamos porque el azúcar como tal, el azúcar de mesa como la conocemos, o la contenida en alimentos dulces, por supuesto que tiene un factor muy importante, un peso importante en esto, pero los hidratos de carbono en sí, si se consumen en exceso, según el tipo de hidratos de carbono que consumamos, también nos predisponen, tengan o no azúcar. Somos un país de consumir muchos hidratos de carbono, ¿cuáles son aquellos que no son tan dañinos? Principalmente los integrales. Todos los hidratos de carbono con fibra, en su contenido, en su preparación, nos mejoran muchísimo los niveles de glucemia en sangre, por eso a la hora de indicar o de recomendar a la población, vamos por aquellos que son integrales. O sea, no los criollitos. Ni los criollitos, ni las chipacas, ni las facturas, con esto me van a matar los panaderos, pero si esos productos se consumen con cierta frecuencia aislada, no hay inconvenientes. El problema es cuando los hacemos de consumo diario, cuando el desayuno y la merienda están compuestos con estos productos. ¿El edulcorante es recomendable? El edulcorante es recomendable para las personas que tienen ya niveles elevados de azúcar en sangre y para la población en general porque está comprobado que el azúcar de por sí no aporta nada más que calorías vacías. Entonces, si queremos reducir las calorías que en la dieta están presentes, lo ideal sería también eliminar el azúcar y optar por los edulcorantes. Mientras más naturales sean, como la stevia, que es lo último que se conoce, mejor.